Este es mi cumbia, pues vamos a bailar Parentes chavas, pues vamos a gozar A quien nos bailen, le hemos de castigar A quien entre todos, juya le hemos de dar Ya está la fiesta, pues vamos a gozar Y una rueda, todos hay que formar Y cada chava, al centro ha de pasar Yo soy su negro, que las va a hacer gozar Muevelo negra, muevelo con sabor Venga la otra, veníemelo mejor Venganse chavas, aquí está su negrón Una por una, no se me hagan montón Esta es mi cumbia, pues vamos a bailar Parentes chavas, pues vamos a gozar A quien nos bailen, le hemos de castigar A quien entre todos, juya le hemos de dar Ya está la fiesta, pues vamos a gozar Y una rueda, todos hay que formar Y cada chava, al centro ha de pasar Yo soy su negro, que las va a hacer gozar Muevelo negra, muevelo con sabor Venga la otra, veníemelo mejor Venganse chavas, aquí está su negrón Una por una, no se me hagan montón Muevelo negra, así muy suavecito Venganse chavas, aquí está su negrón Mueve tu escalera, así poco a poquito Deja que se junten sus tres corazoncitos ¡Y échale! Eres mi cumbia, pues vamos a bailar Parentes chavas, pues vamos a gozar A quien nos bailen, le hemos de castigar A quien entre todos, juya le hemos de dar Ya está la fiesta, pues vamos a gozar Y una rueda, todos hay que formar Y cada chava, al centro ha de pasar Yo soy su negro, que las va a hacer gozar Muevelo negra, muevelo con sabor Venga la otra, veníemelo mejor Venganse chavas, aquí está su negrón Una por una, no se me hagan montón Ya! Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!